... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La psicóloga Daniela Alonso y la psicopedagoga Ana Berardi nos comentan lo que será el desarrollo del proyecto El Bullying no es un Juego. Estamos por arrancar un proyecto de bullying que se llama El Bullying no es un Juego. El mismo está enmarcado dentro del programa Médicos Comunitarios y bueno, vamos a arrancar con unas capacitaciones que ahora te voy a contar. El día lunes 11 de este mes se realizará una charla informativa dedicada para todos los docentes, equipo escolar y directivos. Y el miércoles 20 se realizará otra charla informativa dedicada a todo el público en general y a los papás interesados. Luego vamos a continuar a fines de abril con... ...destinado a los chicos y las escuelas primarias que vamos a abarcar de tercer grado hasta sexto. La idea es abarcar todas las escuelas del partido de Maipú. Bueno, con los chicos trabajaríamos también dándoles información y a través de talleres para poder tocar el tema y poder debatirlos entre ellos. Si bien yo digo que es algo que siempre existió, creo que hoy en día por los medios de comunicación, las redes sociales, WhatsApp y todas esas cuestiones, los chicos como que se hacen más presentes los digamientos, no solamente en las escuelas, sino que siguen fuera del ámbito escolar. No hay una causa directa del agresor, de por qué lo hace. Puede deberse a distintos factores, por cuestiones familiares, por cuestiones personales, de personalidad. Bueno, no hay una causa directa. El lunes 11 en el Consejo Deliberante a las 18 horas es la charla dirigida a docentes y equipos. Y el miércoles 20 es una charla abierta a público en general, también a las 18 horas en el Consejo Deliberante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016, este 9 de abril, Opus 4. 21 y 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Maipú en Concierto 2016. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, invita a los vecinos de la comunidad maipuense a la presentación de Opus 4, en el marco del ciclo Maipú en Concierto. Estamos aquí con la presentación que vamos a tener el sábado, en lo que va a ser Maipú en Concierto, este ciclo que hemos preparado con nuevos y recitales, pensando en los diferentes géneros musicales, inaugurará este ciclo Opus 4, en el cual tenemos la alegría de contar con un maipuense en este grupo musical, que es la figura de Simon Fay, incorporado desde el año pasado al grupo, y ellos recibiéndolo y receptándolo a este artista local maipuense con mucha alegría y satisfacción. Y es así que en el mes de diciembre ya empezamos los contactos para tenerlos aquí en nuestro escenario y en Maipú en Concierto. Así que Opus 4 forma parte este año, este 2006, del ciclo de Maipú en Concierto, de música popular. Y es una alegría para nosotros desde la Secretaría contar con artistas de esta envergadura, como tiene toda la formación del ciclo. Opus 4 es un grupo que nace en 1968, un grupo que ha recorrido América, que ha recorrido Asia, que ha recorrido Europa, y ahora están próximos a su gira europea nuevamente, y antes de esto van a ser su antesala Europa en Maipú. Es decir, estar en el escenario maipuense para toda la región, para toda la zona, en la provincia de Buenos Aires, realmente es una alegría para los maipuenses. Es mi destino, piedra y camino. Le dejamos un fragmento de lo que fue el discurso del Intendente Municipal, Matías Rapalini, en la sesión de aperturas del Honorable Consejo Deliberante. En Santo Domingo, mejoraremos el servicio a través de completar la definitiva red de agua potable en la localidad, con mejoras e inversiones luminarias, la implementación de guía online, la gestión de una ambulancia 4x4, gestionada ante el Ministerio de la Provincia. En materia de seguridad, una gran obra de todo este año, será realizada de la Academia de Policía, dictada en nuestro localidad para los jóvenes de Maipú. La cantidad de jóvenes inscritos en esta posibilidad de formación y capacitación abre una nueva perspectiva. serán 50 jóvenes que pronto estarán a cargo de la protección y control en materia de seguridad vial, inspección y otras necesidades de la fuerza a nivel local. Nuestra Policía Comunal, junto con la patrulla rural recientemente instalada, trabaja en permanente diálogo con este municipio y me comprometo a controlar los resultados, siguiendo los casos informados y revisar las gestiones ante los organismos regionales y provinciales. Nuestro distrito, más allá de encontrarse con índices mucho más favorables que en distintos vecinos, no es ajeno a este flagelo que no debemos ocultar y la que no solo las fuerzas de seguridad deben hacerse cargo, sino todo el sistema judicial y legal que tiene la responsabilidad en la materia. Nuestra Policía Comunal y Patrulla Rural, con su agente, está siendo mirada hoy a nivel provincial. Como ejemplo, así nos han dicho altas autoridades gubernamentales y regionales. Por eso, seguiremos invirtiendo en recursos para la fuerza. En materia de recursos sumarios, seguiremos trabajando en pos de nuestros objetivos centrales, seguir mejorando las condiciones de desempeño de nuestro personal y promover el trabajo en equipo. Promover cursos de capacitación a los empleados según las necesidades de cada área, controles de salud al personal, la continuada provisión de ropa y de los elementos de trabajo, la mejora de las ofines civiles e instalaciones en pos de una mejor en la calidad del espacio, la actualización de mobiliario junto con la provisión del elemento informático, entre otros aspectos, que hacen a la relación necesaria y eficiente que debe existir entre las administraciones y su gente. Hemos acordado un mejor salarial a partir del mes de marzo, la misma será del 30% a lo largo del año, iniciándose la mejora el pasado mes con un 10%. Quiero mencionar y destacar la gran cantidad de asociaciones, cooperadoras y organizaciones sin fines de lucro impulsadas por los maipuenses, que ayudan a realizar muchas otras actividades en pos de la comunidad, así como a las escuelas, que son motores no solo educativos, sino de integración y contención, a la iglesia, a los emprendedores locales que apoyan en lo que hace falta, en fin, al maipuense solidario, que siempre está dispuesto a dar una mano. Son tantas las organizaciones con las que se articulan acciones, que sería más extenso aún mencionar una por una. Por eso, quiero agradecer su gran aporte a todos. Estamos en este recinto, donde se discuten visiones, se aportan propuestas, en donde desde la legitimidad de las diferencias de ideas, se ha contribuido siempre al desarrollo y crecimiento de Maipú. Por eso, hoy nuevamente los invito a redoblar el compromiso. A ustedes concejales, a los miembros del gabinete, a los empleados y a funcionarios, a cada uno de ustedes los convoco a seguir trabajando. Les reitero, me deseo de que tengamos un año de trabajo y logro para toda la comunidad, en paz, con consenso, apoyo mutuo, escucha abierta, participación e integración, superando cualquier diferencia que se pueda presentar. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016 Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año, Maipú se vestirá de gala con nueve noches de conciertos. Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará No te vayas hoy Necesito sentir tu calor Tu reír Y tu voz Que se clava en mi pecho y en mi corazón Ya que te puedo perdonar O serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Me abrazaría tu ilusión Para agotar tu amor No te vayas hoy Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Las luces de ese pueblo Te preguntan Cómo he muerto Deciles que no sabes Que no sabes Mi revólver Mi campera Mi hacha Mi trampera Mis viejos perros Mi prontuario Mi prontuario Mi prontuario Hasta aquí Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipio de Maipú Punto com punto ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Música Música Música